Música 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 Esa es la noche la vida del mundo, La muerte se va a dar un poco, se sufró Cuando me despierto, voy a ser congreso Yo le voy a dar un poco, que me queso a ti Y aunque la noche se quita en el mundo La muerte se va a dar un poco, se sufrí Cuando me despierto, voy a ser congreso Yo le voy a dar un poco, que me queso a ti ¡Gracias! ¡De Colombia! La muerte se va a dar un poco, se sufrí Cuando me despierto, voy a ser congreso Yo le voy a dar un poco, se sufrí Yo le voy a dar un poco, se sufrí Cuando me despierto, voy a ser congreso Yo le voy a dar un poco, se sufrí Cuando me despierto, voy a ser congreso El pasado yo contigo que no te, que no te Contarás mi loco, tus besos de la soles Y salvo tu gran beso, contigo no te lo canses Por lo que hay que ser, a veces a la muerte Con la vida del mundo, el pasado yo contigo que no te Que no te, nunca lo pido Que a mí, que bien, que bien, que bien, que bien como sentía A vivir en el bosque, porque allí no estaba la soles Y salvo tu gran beso, con la vida del mundo, el pasado yo contigo que no te Que no te, nunca lo pido Pero no te, nunca lo pido Que conmigo lo pasé, donde mamita del mundo Tan pasa yo contigo que donde, que donde Yo contigo que donde, yo contigo que donde ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Que yo te estoy en el pie y te dije que yo quiero música ¡Mira! ¡Ponme la seda! ¡Ponme la seda de tu voz! ¡Está encantando la voz y yo quiero ir! ¡Que no te... ¡Toma la voz y yo! Y yo te decía ¡Mira la seda! ¡Toma más seda! ¡Más seda! Ponme la seda de tu voz, ¡Gracias! Ponme la seda de tu voz, ¡La seda de tu voz! ¡Alaro más piscas! ¡Ponme la seda de tu voz! ¡Fueron me! ¡Toma la voz y yo! ¡Toma más seda! ¡Vamos! No te van gritar en un roco, dale anjado, yo los pido que lo quien que lo quer, que nos arregló, una falta de provelos, no nos damos temedores, hoy ti no, en un roso uno, en nuestros cielos. Salmón, abadita del mundo, canta el salón, yo digo que noche que noche, que noche, no esta la princesa. Que era la última noche que me pasé contigo, ayer un camarógrafo que era vivo, ayer un momento de interés en el río, ayer que el vino. Con el marito del mundo, que ha impasado lo contigo, que noche, que noche, contará el ruido. ¡Gracias!